El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves, primero de diciembre. Llegó diciembre con su alegría, más de parranda y animación, pero más que todo de darle gracias a Dios y al Señor Jesucristo por estar en nuestros corazones y que el año entrante tengamos los propósitos de que nuestra vida sea bendecida, pero que nosotros hagamos méritos para que el Señor Jesucristo y al Dios Todopoderoso nos den todas las bendiciones que nosotros le pidamos. Porque a veces le pedimos cosas, pero no sabemos comportarnos. Padres de familia que le piden el ingreso, le piden buen empleo, buena estabilidad, pero prefieren gastarse la plata en una cerveza en vez de darle un caramelo o una chocolatina a su esposa o a su hijo. Hijos que a veces son desobedientes, haraganes con los papás, no ayudan en la casa ni siquiera a atender la cama donde durmieron, son desobedientes y piden a Dios que le dé para una moto, que le dé para estudiar y todo, no merecen nada. Entonces nosotros debemos merecer. Motociclistas, que nos cuidemos, que nos cuiden, que por papito Dios, por favor, que yo no voy a tener ningún accidente, que siempre tenga para el seguro, que nunca me vayan a sacar una multa. Pero motociclistas o conductores de vehículos que violan las normas de tránsito, conductores de vehículos o motociclistas que hacen giros prohibidos, que se meten por los andenes, que se saltan los separadores. Hay otros que no hacen eso. Son correctos conductores aparentemente, pero se pasan o pisan la zona peatonal. Hay cosas que hay que cambiar en esta vida para que tengamos la bendición. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. Cuando en Colombia, son las nueve de la noche, tres minutos, aquí están las principales noticias de hoy. Ganando. Pasó. Pero está preparado y no prepara. A ver, comenzamos. ...personas las cuales fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes. Lo curioso es que cada uno de los billetes... Pero mire, yo estoy al aire. ...estaban enumerados, lo que indicaba que estaban dispuestos para hacer la entrega. No, pero qué... No sé qué voy a narrar si estoy aquí, mire. Ese dinero sí era de la red de narcotráfico... Julián, Julián, trucha, mano. ...en esta región norte. En un carro mil millones de pesos encontraron las autoridades de policía en un retén que hicieron en el municipio del Zulia, en el norte de Santander. Así fue como narraron o leyeron la condecoración que el Consejo Municipal de Girón le hizo al secretario de Tránsito de ese municipio, Clint Forbello, por haber sido destacado como la quinta dirección de tránsito a nivel nacional, por encima de instituciones como de Bucaramanga y otras ciudades capitales de Colombia. Este reconocimiento, usted, señor alcalde. De esta manera el secretario de Tránsito, Clint Forbello, le dio las gracias al alcalde Yonaviu Ramírez por haberle depositado la confianza para que siguiera manejando el tránsito y haberla colocado en ese lugar tan prominente y la cantidad de matrículas de vehículos que no ha sido capaz de igualar ningún organismo de tránsito de Bucaramanga que cuenta con más presupuesto. Que no se maltraten más a las mujeres, 10 mujeres han sido asesinadas en Barranca Bermeja en lo que va corrido del 2016 por parte de hombres cobardes que después vienen a pedir cacao cuando se encuentran viejos y enfermos, pero se les olvida que maltrataron y humillaron a la mujer que ahora los puede cuidar en la vejez. En Bucaramanga la ministra del trabajo Clara López habló de la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los colombianos y especialmente de los santandereanos ante la llegada masiva de venezolanos y también habló de las horas extras y de que Bucaramanga es la ciudad donde es más equitativa en el nivel de riqueza. Operativos contra la piratería, carros y motos en el barrio Nueva Granada continuarán en todos los sectores de Bucaramanga. Según la policía de tránsito, cantidad de motos y mototaxistas peleando porque los pillaron haciendo transporte informal. En Quirón el alcalde John Abiu Ramírez destaca los principales logros y gestiones durante su administración, según lo que narró en la clausura de gestiones ordinarias del consejo de ese municipio. El mecánico es el nuevo taller para motocicletas, increíble servicio al cliente, sala de espera con wifi mientras le reparan su moto, sala de televisión y también café gratis en la calle 21 a 22 45 frente al supermercado Justo y Bueno. Las órdenes de captura tienen dos formas de levantarse, una... Fiscalía explica cuáles son las condiciones para que se suspendan las órdenes de captura contra los guerrilleros de las FARC que tienen procesos penales vigentes. Este documento firmado por la Secretaría de Hacienda... El municipio de Bucaramanga no está en quiebra, certificó la Secretaría de Hacienda porque tiene un superávit de 300 mil millones de pesos que es plata por cobrar, aunque no tiene flujo de caja. Dijo también el consejal Wilson Mora que la certificación de la Secretaría de Hacienda desmiente que el municipio esté en quiebra. Carbonileña escoja la cena navideña en Carbonileña, llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla al 315-434-8821. Esta es la chica que me gusta, el cuñado que me gusta, el tío, el hermano y el sobrino que me gusta. ¿A quién impacto? La vía nacional que envía una ambulancia acá, a frente del motel Jardín de los Césares. En la vía al aeropuerto, frente al motel Jardín de los Césares, pareja de motociclistas al parecer fue cerrada por un vehículo, una mujer y un hombre quedaron gravemente heridos. La Secretaría de Salud Departamental anunció las medidas de... En el municipio del Playón, reforzará la estructura del Hospital Domingo Sabio, afectado por movimientos sísmicos, y además construirán la sala para rayos X, según el Secretario de Salud de Santander. Con materiales del año pasado, la Alcaldía de Bucaramanga... En Bucaramanga se ahorraron casi dos mil millones de pesos porque Lucho Cerrucho, el anterior alcalde de Bucaramanga, pagando favores políticos, se gastó tres mil millones. Se usaron los actuales, o los arreglos navideños, la iluminación que quedó del año pasado se mejoró para que Bucaramanga se vea bonita, pero sí del derroche de plata que servirá para invertir en obras para la gente, según el alcalde Rodolfo Hernández. Aquí están las principales informaciones del día que se las hemos presentado en titulares. Más adelante, después de la siguiente pausa, regresamos y le vamos a mostrar la ampliación de estas informaciones. Ya regresamos. Más adelante, después de la siguiente pausa, regresamos. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transporte de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Hola amigos, aquí Cristín de Clario. Y... Buenos días a los campos. Contentos de anunciarles. Vamos a estar en el Tour Eterno Live. Y de Roche de Amor nos unimos para una noche de adoración el 2 de diciembre en Bucaramanga. Vamos a estar todos juntos. Va a ser una noche muy especial en el velódromo a las 7 de la noche. No se lo pierda. En Bucaramanga, prepárate para un concierto de gratitud. Por todo lo recibido en el 2016. En vivo, Cristín de Clario. Alex Campos. Y Osvaldo Ortiz, Super O.O. Únete y en familia elevemos una ofrenda de gratitud. Por todas las bendiciones recibidas en este año. Agradecidos 2016. Próximo viernes 2 de diciembre. Melódromo Alfonso Flores Ortiz. Adquiere tus entradas en Radio Primavera. Mayor información. 315-448-8886. No te lo pierdas. For Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Comprenle a Santander! ¡Comprenle a Espoma Santander! Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. ¡Comprenle a Espoma Santander! ¡Comprenle a Espoma Santander! Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia del Transporte. Comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones del día. En la vía Cúcuta hacia la zona del Catatumbo, saliendo a 15 minutos de Cúcuta, en el municipio del Zulia, la Policía de Tránsito y Transporte Excepcional Norte de Santander tenía un puesto de control. En ese puesto de control pararon una camioneta lujosa y resulta que en la camioneta lujosa iban cuatro tipos, cuatro encargados de comprarle la coca o la pasta base de coca a todo el sector del Catatumbo, de Tibú, La Gavarra y todo el sector de las Mercedes, Sardinata y Ocaña. A todos. Llevaban mil millones de pesos en efectivo. Iban marcados como si ya supiera para quiénes son. ¿Qué es lo que dice la información? Pero por favor solamente, Julián, adelante donde ya comienza la nota, no la niña. Casi mil millones de pesos. Este dinero, según las autoridades, al parecer, pertenecería a grupos de traficantes quienes ingresarían al Catatumbo a comprar droga. En el vehículo se transportaban dos personas, las cuales fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes. Lo curioso es que cada uno de los billetes, que eran de 50 mil pesos, estaban enumerados, lo que indicaba que estaban dispuestos para hacer la entrega de una manera muy coordinada. Lo que deja ver por la parte de las autoridades que ese dinero sí era de las redes de narcotráfico que están en esta región norte santandereana. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta donde indica cómo se llevó a cabo esta operativa. La periodista en el reporte de Oriente Noticias del canal TRO, que dirige nuestro amigo allá, Pablo Vázquez, en la sección de la mañana. Si usted necesita un buen perfume, quedar bien con su esposa, con su amiga, con su novia, con su hija, hombre, cómprele en la perfumería de Químicos y Sabores, un perfume inspirado femenino, inspirado en Queen Seducción de Antonio Banderas, una fragancia atractiva, sensual, inspirada en el poder de la atracción para una mujer sofisticada femenina y con carácter, una mujer a la altura del rey de los seductores, Antonio Banderas, Queen Seducción. Y también en Químicos y Sabores, en la perfumería de la calle 33, 2694, al lado del semáforo de la 27, usted encuentra otro perfume femenino inspirado, Good Girl, que es por Carolina Herrera, una intensa seducción para la mujer sensual, segura de sí misma y única. Por eso todos los perfumes y lo que usted quiera de fragancias originales, la inspiración en fragancias originales, por favor, cómprelos en la perfumería, no vaya a ninguna otra parte porque allá no le venden la fragancia tal y como es el perfume original. Seguimos en impacto. Clint Forbello, secretario de Tránsito del municipio de Girón, fue además de condecorado por la Asamblea de Santander, fue condecorado por el Consejo de Girón y exaltado como el mejor secretario del municipio de Girón en la administración del alcalde John Aviú Ramírez, ayer en la plenaria del Consejo, que también fue clausurada por el alcalde John Aviú Ramírez, donde hizo un balance de todo lo que es su administración en su primer año de gobierno. ...de Girón, con la orden máxima Francisco Matilla de los Ríos, grado gran comentador. Tercero, que es nivel de las autoridades civiles, hacer pública exaltación y reconocimiento de las personas naturales que normalizan a la región y prestan grandes servicios a la nación. Cuatro, que el doctor Clint Forbello Castillo, como secretario de Tránsito y Transporte de nuestro municipio, ha agradecido el despacho a su cargo, diseñando e implementando políticas de prestación de un servicio eficiente y importante, poniendo a disposición de los usuarios y clientes personal altamente calificado de una infraestructura moderna de tecnología de montaña. Quinto, que gracias a la excelente labor realizada por el doctor Clint Forbello Castillo, la movilidad y seguridad vía de nuestro municipio ha mejorado notablemente, protegiendo la vida de los conductores y peatones, además de favorecer el desarrollo, la cultura ciudadana y el turismo de Girón. Sexto, que como autoridad de tránsito municipal, el doctor Clint Forbello Castillo se hace merecedor de esta conmemoración por contribuir positivamente a la edificación de grandes obras para la comunidad jenonesa y la vida. El delito de lo expuesto resuelto. Artículo primero, otorgar la máxima conmemoración, Francisco Montilla de los Ríos, la obra al comendador al doctor Clint Forbello Castillo, secretario de tránsito y transporte de Girón, de conformidad a las consideraciones del presidente y Fernando Duarte Mómez. Décimo, entrega de nota de estilo y condecoración Francisco Montilla de los Ríos por parte de los honorables concejales proponentes Germán Hernández Martínez y Manuel Guerrero Tracavilla, secretario de tránsito y transporte de Girón, doctor Clint Forbello Castillo. Invitamos a los honorables concejales proponentes Germán Hernández y Manuel Hernández Tracavilla y al secretario de tránsito de Girón y al secretario de tránsito de Girón, el doctor Clint Forbello, con la presencia del alcalde Yonaviu Ramírez, como usted lo puede apreciar allí, y el presidente del consejo de ese municipio. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Ahora, en esta Navidad, aproveche que es la época de grados, para que usted se gradúe también en Carbonileña. En Carbonileña llega a comer a su hijo, a su hija y a su familia, para que pueda disfrutar de los deliciosos sabores de Carbonileña. Los grados los puede celebrar allá. En Carbonileña hay también una cena especial de Navidad. Coloque la cena navideña, no importa la que tenga. Cena navideña o también la clausura, el grado de su hijo, de su hija o de su ser querido. Acompáñelo, pidiendo todo en Carbonileña. ¿Qué tenemos en Carbonileña para este fin de año? Julián, mano. Celebre con nosotros el grado. Tenemos un regalo especial para ti en Carbonileña. ¿Qué tal esta espectacular hamburguesa que usted se puede merecer el día de su graduación? O también, no se les olvide las cenas navideñas en Carbonileña. Cenas navideñas que usted puede pedir a unos teléfonos que ya le vamos a comunicar en pantalla. Domicilios al 315-434-8821. Domicilio gratis. La cena navideña con Carbonileña para que usted la pueda pedir. Permil, platos que usted puede pedir de cena navideña. Permil de cerdo, sobre barriga rellena, pechuga rellena, lomo de cerdo relleno, lomo de re relleno. ¿Qué va de acompañamiento? Una ensalada tropical, torta de papa, puré de papa. ¿Cuáles son los platos diferentes especiales? Costillitas de cerdo, suflé de pollo al vino, cerdo y pechuga al mango y piña, tabla de quesos y mucho más. Una cena navideña con auténtico sabor casero. Se le obsequian las salsas y se separa con el 40% del valor del producto. Entonces, cualquiera de estas delicias, pernil de cerdo relleno, cerdo sobre barriga rellena, pechuga rellena, lomo de cerdo relleno o lomo de relleno, pídalo. Y usted lo separa con el 40% en los teléfonos. 315-434-8821 o 316-453-0346, carbón y leña. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. En la siguiente información, tenemos que, o veamos cómo el señor director de tránsito del municipio Climfortbello, del municipio de Girón, agradece al alcalde que le hubiera dado la confianza para que fuera director de tránsito y poner a ese organismo como el quinto organismo de tránsito a nivel nacional. ¿Cómo se le ocurre que una secretaría de tránsito esté por encima de secretarías o direcciones de tránsito del área metropolitana de Bucaramanga, del área metropolitana de Medellín, del área metropolitana de Cúcuta, de ciudades importantes, siendo Girón un pueblo tan pequeño? ¿Cuál es la motivación que tuvo el señor secretario de tránsito del municipio Climfortbello? Este reconocimiento, usted, señor alcalde, el tener bien su gabinete no hubiese sido capaz sin su ayuda, sin ayuda de ustedes, señores reguladores, sin ayuda de todo el cuerpo administrativo de la secretaría. Este reconocimiento, la verdad, es aquí la expresión y la muestra de que las cosas se están yendo por buen camino. Girón, como decía el señor alcalde, está dentro de una esfera, inclusive a nivel nacional. Ya Girón se muestra dentro de otra expectativa, dentro de otra imagen, y la Secretaría de Tránsito no ha sido ajena a estos escenarios nacionales. Le doy las gracias. Hoy nos reconocen reguladores, Cristancho, señor comandante, al alcalde, todas nuestras mojadas, nuestras asoleadas, nuestras ayudadas a la comunidad, a veces un poco buenas, a veces un poco menos buenas, por no decir malas. Estas manos que inclusive también ayudaron a arreglar jardines, a hacer cosas buenas. O sea, gracias por, o sea, Sachi Mirita, que nos hizo un buen momento. Y entregarle a la comunidad, no solamente infracciones, nosotros no solamente taxonamos, yo siempre soy de la teoría de que la educación es la base de que esta movilidad funcione. A todos, de corazón, esto no es mío, si ustedes no hubiesen estado al lado mío, con esfuerzo y con una camiseta puesta. Muchas gracias. Por eso fue que aplaudieron al Secretario de Tránsito de Girón, Clint Formello, porque demostró capacidad y de que no solo repartió infracciones, como él dijo, sino que hizo cosas importantes por la comunidad, con los reguladores viales. Felicitaciones a todos mis amigos, los reguladores viales de la Secretaría de Tránsito de Girón, que han demostrado compromiso y que a veces se ven agredidos por conductores irrespetuosos. Hay un agente de tránsito de Bucaramanga que me dice que es que los reguladores viales no pueden hacer comparendos. Es cierto, no pueden hacer comparendos, pero sí pueden tomar evidencia para que lo haga él como autoridad. Está investido de autoridad, tiene un uniforme y tiene la autorización para ser autoridad. Está investido para que pueda tomar la prueba en caso de que un motociclista se salte un separador, puede tomar con el celular la fotomulta o la videomulta y que le hagan el comparendo el agente de tránsito que está autorizado en Girón. Ellos pueden recaudar el material, entonces hay que respetarlo porque muchas veces se pasan por la faja las indicaciones que ellos dan, pero son autoridad y que no se vayan a equivocar porque esas equivocaciones a los infractores les pueden salir muy costosas. En Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Casco se encuentra una gran variedad de artículos para que usted pueda... Ay, señor, esto es un desastre hoy. ¿Qué hago? Bueno, en Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Casco artículos como cascos y otra serie de artículos en la carrera 18 con calle 48 en la esquina de la Concordia. Aproveche que ahora usted puede resultar todo lo de regalos de Navidad en Carbolileña, perdón, en Pichapa y Santanderiana de Casco los guantes, los pantalones, también las espumas para los manilares, las gafas de protección, los candados de seguridad para el casco y para la moto, las rodilleras, canilleras, los baúles, en fin de todo, Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Casco que tienen las mejores marcas y los mejores precios. ¿Usted para qué le compra a otros? Si otros vienen y le compran a Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Casco para revender, entonces aproveche usted, no se llaman plano, no deje que otros se ganen la plata que usted puede pagar de menos. Seguimos. En Barranca Bermeja 11 mujeres han sido asesinadas en lo que va corrido del año 2016 por parte de sus cobardes ex maridos. Ahí vamos a ver el caso de una señora que fue maltratada, que el marido la encerraba, la humillaba, le pegaba y ahora que él está viejo y enfermo le está diciendo a ella que vuelva, que vuelva, que por favor que venga, que él la quiere, que lo perdone, pero ya para qué, si ya le hizo daño y ella no quiere volver a tener una bestia, un animal en su casa. Juanita Ibáñez, asesora de la gobernación de Santander, tiene una dura pero importante misión, ayudar a bajar los índices de violencia contra la mujer, que en este departamento en 2016 ya han cobrado 11 feminicidios y más de mil agresiones. Lo que queremos por medio de esta campaña es sensibilizar y visibilizar el problema que tenemos de violencia contra la mujer en el departamento de Santander. Janet Botero le contó a Juanita que fue víctima de la violencia de género. Con el esposo que me violentaba. ¿Cómo? Golpes, le encerraba a uno y ¿qué? Y le pegaba a uno y lo insultaba y ahora ella lo busca a uno porque está enfermo. Ella, por supuesto, se sumó a la campaña. Claro que sí, más que todo, mujeres y hombres porque mujer también es agresiva. Este habitante de Barranca Bermeja aceptó que en algún momento ejerció la violencia contra su pareja. De pronto sí con palabras ofensivas alguna vez. ¿Por qué lo hace? Pues cuando uno era ignorante hace muchos años, cuando era más joven. Ahora dice ha recapacitado y por eso también se suma a la campaña Santander Territorio Libre de Violencia contra la Mujer. Yo también invito a las demás personas que vienen haciendo esto pues que recapaciten y piensen en que esas cosas no se deben de hacer. Estos letreros son colgados en los establecimientos que así lo deseen. Y para simbolizar el pacto se hace una firma en este pendón. ¿Y usted qué espera para sumarse a la campaña Santander Territorio Libre de Violencia contra la Mujer? Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Los seguros obligatorios de accidentes de tránsito están chiviándolos en muchas partes y yo he visto en los retenes cómo los agentes de tránsito llaman a los policías para que capturen a una persona que tiene el seguro falso, el seguro chiviado. Por eso usted compra el seguro original en seguros manejar las 24 horas del día. Ojo, que no lo pesquen mañana si a usted de pronto lo pescan con el seguro vencido o con la técnico mecánica vencida que también la puede pagar y manejar pues le van a inmovilizar su moto o su carro y además va a tener que pagar grúa y va a tener que pagar cada día de patio en 25 mil pesos y ojalá que no quede su vehículo un fin de semana ya porque menos y si usted tiene infracciones de tránsito no lo va a poder sacar. Entonces compre todo en seguros manejar 683-2500 en todas las seccionales de Bucaramanga. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte dos al pecho y uno arriba. Clara López la secretaria o la ministra perdón del trabajo en Colombia del gobierno de Juan Manuel Santos estuvo en Bucaramanga hablando precisamente de los temas de las oportunidades laborales para los colombianos y cómo la población venezolana se está viniendo a trabajar y le está quitando oportunidades a los colombianos cómo también se va a tramitar el proyecto para que se le paguen las olas extras a todos los colombianos y a las muchachas a las empleadas del servicio se les pague también la prima de Navidad y la prima de mitad de año además de todas las prestaciones sociales. Igualmente dijo que Bucaramanga es una ciudad donde la riqueza se distribuye más equitativamente. Con la presencia de la ministra de Trabajo Clara López en la capital santandereana se dieron importantes anuncios para el oriente colombiano. El tema de frontera es complejo nosotros en el Ministerio del Trabajo estamos interviniendo de manera directa porque lo que hemos podido detectar es una sobreexplotación de toda esa migración mucha de ella ilegal que está llegando de Venezuela es un tema muy sensible de carácter humano ya estamos cayendo incluso casi que en la trata de personas entonces estamos interviniendo y buscando también apoyo de cancillería y apoyo de la policía en este respecto. Bucaramanga está posicionada como la segunda ciudad después de Barranquilla con menor índice de desempleo en el país. Bueno estamos muy bien en empleo en Santander en distribución de la riqueza es uno de los que se resalta con mayor equidad. La ministra también dio el anuncio sobre el proyecto que está impulsando en el Congreso Nacional sobre las horas extras. Es verdaderamente de reducción del horario nocturno para que podamos de ampliación del horario nocturno para que empiece a partir de las 8 y no de las 10 de la noche generando mejores condiciones de calidad de empleo. Con estos trabajos el Oriente Colombiano le apunta a fortalecerse en materia de empleo en los próximos años. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte Saludo Motero para todos los buenos mecánicos especialmente para los mecánicos y para los motociclistas que van a llevar su moto a un lugar en donde sea VIP como su moto. Un motociclista o cualquier persona debe cuidar su vehículo y debe cuidar su vehículo no llevándolo para el tierrero no llevándolo que lo reparen en la calle sino llevándolo a un sitio elegante también. ¿En dónde? Aquí al mecánico El mecánico queda en la calle El mecánico queda en la calle 21 número 2245 frente a Justo y Bueno en San Francisco mire qué lugar tan elegante bonito un banco de trabajo espectacular donde le consienten su moto donde se la cuidan y el lugar es agradable con los afiches los adornos el piso la herramienta especializada y en el segundo piso usted encuentra una sala con wifi con televisión también para que usted pueda seguir trabajando en el segundo piso tranquilo relajado mientras espera que le arreglen su moto mire que es un excelente y bonito local en el sector del calzado en San Francisco además allí le ofrecen mecánica general reparación de motores dos y cuatro tiempos cambio de aceite mantenimiento preventivo revisión para técnico mecánica accesorios repuestos todos en el mecánico el mecánico queda como les dije en la calle 21 22 en San Francisco una pausa y aquí es donde usted debe comprar todos los productos a nuestros anunciantes a los que apoyan este programa 4PLAS 4PLAS hola amigos aquí Cristín de Clario buenos días los campos contentos de anunciarles que vamos a estar en el tour eterno live y de rocha de amor nos unimos para una noche de adoración el 2 de diciembre en Bucaramanga vamos a estar todos juntos va a ser una noche muy especial en el velódromo A las 7 de la noche. No se lo pierda. En Caramanca, prepárate para un concierto de gratitud. Por todo lo recibido en el 2016. En vivo, Cristín de Clario. Alex Campos. Mar Adirre. Y Osvaldo Ortiz, Super O.O. Únete y en familia elevemos una ofrenda de gratitud. Por todas las bendiciones recibidas en este año. Agradecidos 2016. Próximo viernes 2 de diciembre. Melodromo Alfonso Flores Ortiz. Adquiere tus entradas en Radio Primavera. Mayor información. 315-448-8886. No te lo pierdas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos los que a esta hora están con nosotros sintonizándonos. Operativos contra la piratería se realizaron en el barrio Nueva Granada, en el sur de la ciudad de Bucaramanga. Estos operativos se realizan, como les dije, con la Policía de Tránsito y Transporte, contra muchos mototaxistas y conductores de carros particulares que fueron pillados haciendo transporte informal. Les movilizaron la moto y a mí me da tristeza. Como muchos creen que es que sólo el mototaxismo es la única forma de trabajo. Hay muchos que se han retirado de otras empresas porque ya prácticamente les gusta estar encima de la moto haciendo mototaxismo, pero no quieren hacer otro tipo de trabajo sino sólo piratería, transporte informal, y ahora va a ser más duro porque van a perder la moto y van a quedar endeudados hasta las orejas en el tránsito. Y en Girón la cosa es peor todavía. Por eso los invito a que trabajemos en otras cosas, menos en la ilegalidad. Seguimos. No se les olvide que la perfumería, la perfumería donde pueden los hombres conseguir fragancias originales también, fragancias inspiradas en perfumes importantes, como este de Carolina Herrera, perfume inspirado en la perfumería. ¿La perfumería dónde queda? La perfumería queda en la calle 332694 junto al semáforo de la 27. Usted puede hacer los pedidos al domicilio de estos tipos de perfumes inspirados en fragancias originales. 6323513 puede hacer los pedidos a domicilio. Versiones de perfumes famosos a precios sorprendentes. Por eso es importante que usted vaya a la perfumería, como les dije, sólo hay una. No vayan a otra parte porque no saben, no son ingenieros químicos, sino gente que aprendieron a los machetazos a prepararlos, las versiones originales y no le hacen lo mejor que usted quiere, que son versiones de los perfumes originales, como Carolina Herrera. Calle 332694 junto al semáforo de la 27. Seguimos. En Girón el alcalde Yonavir Ramírez también presentó ayer durante la clausura de sesiones ordinarias del consejo un balance de lo que fue su gestión o su trabajo frente a la alcaldía de Girón en su primer año de gobierno. Aquí pasa el cargo de la basura y a los 10 minutos sacamos la basura, y no la sacamos antes de que pase el cargo de la basura. Venimos trabajando en los otros procesos con el medio ambiente, con el tema de foda, con las 900 jornadas de foda, y así sucesivamente con todas estas 18 secretarías o 18 comunidades que tenemos en el municipio de Girón. ¿Qué viene? El nuevo malecón de Sudara de Yonavir, el nuevo malecón de San Jorge, la nueva clínica del municipio de Girón, los nuevos fuentes sobre el rey de frío, los nuevos fuentes sobre el rey de oro que se enfoca en el que da la unidad, la fragmentación de más de 56 mil millones de personas, vamos a fragmentar más, vamos a llegar a más de 120 valles de soles en el municipio de Girón. Mi meta en estos 37 meses es que podamos avanzar en más de 150 horas en el municipio de Girón. Y ahí viene, cada ocho días con el gobernador, estamos con el diputado y con los concejales, y con la compañía de los ciudadanos de Girón, estamos, ¿qué? Iniciando las obras. Pero no colocando las primeras fiegas, porque a mí no me gusta eso. Si no vamos una semana después de que hayan iniciado las obras para que después no digan que es que la clase le diga mentira, o se engañó o se cometió cosas que no son. Que no es fácil. El tema político no es fácil. Cumplirle a 180 y 100 mil ciudadanos en donde todos tienen algo individual, algún interés particular, no es fácil. Pero creo que hemos logrado hacer una sinergia entre la clase política, hemos logrado hacer una sinergia entre lo que quieran los políticos del municipio, el ciudadano a pie del municipio, aquellas personas interventuales que hay en el municipio, el campesino del municipio y el gobernador de Girón. Un nuevo taller para que usted pueda llevar su motocicleta. El mecánico está en la calle 21-22-45 en Bucaramanga, reparación de motores 2 y 4 tiempos, cambio de aceite, mantenimiento preventivo, revisión del sistema eléctrico, repuestos y accesorios, pintura de piezas plásticas y chasis, endereza de chasis, sincronización mecánica en general y también hay servicio a domicilio. En la calle 21-22-45, el sector del calzado de San Francisco, está el mecánico, el nuevo taller elegante de motocicletas para que cuide su motocicleta en un sitio elegante también. Seguimos en impacto. Saludo motero. Uy, tengo muchos saludos a esta hora por presentarle a los televidentes. Vamos a saludar a Empresa El Progreso, desde Cepillos para Mantenimiento de Máquinas, Tuberías Industriales. Eso queda en donde, en la calle 22-2042, en el barrio Villarosa, en el norte de Bucaramanga. Son fieles televidentes de impacto. Saludos a Fabián, que me lo encontré hoy en el sector de la calle 32 en Guarín. También saludos a todos los guardias de seguridad del edificio donde vive mi hermano, en la calle 32 en Guarín. Muchas gracias. Saludo motero para ellos. Hay muchos amigos que viven en Colorado también. Al poli de la Concordia, a Monqui, al Indio, a Nicanor, a Jorge, a todos los muchachos del sector del mecánico de Jerry Motos, que están dentro del taller. Y hoy les estoy pidiendo operativos fuertes al comandante de policía y al secretario de gobierno, así como hicieron en el terrero para que levanten todos los mecánicos que están en la calle. Porque hay talleres de mecánica que a veces no hacen ni para... no arreglan ni una moto, porque todos los que están en la calle están quitándole el trabajo. Y lo cierto es que muchos, no todos, pero muchos de los que están haciendo trabajo en la calle de mecánica están vendiendo repuestos de motos robadas. Entonces, si usted lleva ya su moto a que se la arreglen, ellos no le van a responder porque no están registrados en Cámara de Comercio y no hay ninguna norma que los obligue. En cambio, un taller de mecánica sí está registrado y en casa de cualquiera de perfecto a usted tiene que cumplirle. Estamos en esas con el secretario de gobierno y con el comandante de la policía, el general William Ruiz Garzón. Seguimos en impacto. La Fiscalía General de la Nación explicó cuál es el procedimiento a seguir después de que los guerrilleros se desmovilicen en el día de, como dijo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, guerrilleros a los que se les suspenderán las órdenes de captura por parte del ente acusador. Las órdenes de captura tienen dos formas de levantarse. Una, que de manera personal, es cuando el gobierno nacional ha reconocido la condición de miembro representante a la persona de la organización armada de que se trate. Y otra, por razón del territorio. Es decir, las personas que ingresan a la zona veredal se les levanta la orden de captura por virtud de la ley. Las personas que forman parte de la organización armada por ser miembros, en este caso, de las FARC, que ingresen allí se les levanta por razón de estar en ese territorio. Bueno, eso es lo que dice el ente acusador con respecto a los guerrilleros que ya empiezan a desmovilizarse a partir de mañana. Porque ya fue aprobado en primer debate el Congreso de la República, en el Senado de la República, ya fue aprobada la ley o el acuerdo de paz avalado o firmado por el gobierno de Santos y las FARC. Seguimos. En Bucaramanga usted tiene que ir a un buen salón de belleza en Caspar, si quiere que le arreglen el cabello, que le hagan la queratina, sin que le dañen el cabello, que le hagan el tinturado para que el cabello se le vea bonito y no que le quede como un trapero. ¿En dónde? En Letelier Peluquería, cambio de imagen en las últimas técnicas de color. ¿Dónde queda Letelier Peluquería? Queda en la carrera 35, 48, 96 detrás de los cinemas de cabecera, 6, 43, 75, 25 Letelier Peluquería. Seguimos. Veamos ahora cómo en el municipio de Bucaramanga, según el concejal Wilson Mora, el municipio no está en quiebra, según lo que certificó la señora secretaria de Hacienda del municipio de Bucaramanga de la administración de Rodolfo Hernández. Bucaramanga lo que no tiene es liquidez económica en caja y hay muchas cuentas pequeñas o de acreedores de cuentas pequeñas, de cuentas muy pequeñas, cuentas de 50, de 100 millones de pesos que están embargando al municipio cuentas que son de 2 mil, de 3 mil millones de pesos con los cuales el municipio puede ejecutar obras, pero como se las embargan entonces queda el municipio amarrado, no hay flujo de caja y hay mucha plata por cobrarle a los contribuyentes de Bucaramanga a los de Dori Morozo. Este documento firmado por la secretaria de Hacienda confirma que Bucaramanga tiene un superávit fiscal de 320 mil millones de pesos. ¿Qué le podemos decir al ciudadano, doctora? ¿Que estamos en quiebra o...? No, realmente, realmente tenemos problemas de liquidez graves que no nos permiten hacer la inversión que nosotros quisiéramos, un problema de liquidez. La secretaria de Hacienda explicó que existe un problema de liquidez en tesorería, es decir, el municipio tiene plata, pero falta cobrarle a los contribuyentes los impuestos que adeudan. La única forma de que yo pueda pagar el déficit de tesorería con que dejaron al municipio es con ingresos corrientes de libre destinación que no son otra cosa que el impuesto predial y el impuesto de industria de comercio. ¿Qué fue lo que hicimos este año que ya está terminando? Nosotros prácticamente todo lo que nos ingresamos por esa vía lo utilizamos para hacer el pago del déficit de tesorería. Con esta nueva versión, la teoría de un municipio en quiebra llega a su fin. Nos encontramos es una certificación donde están aclarando que Bucaramanga tiene un superávit fiscal de más de 300 mil millones de pesos. Esto quiere decir que no hay quiebra, que la ciudad lo que tiene es un déficit de tesorería. Poceros del Tesoro Municipal aún así insisten en que se debe hacer acuerdos de pago con los contratistas de la Administración Municipal. para evitar que le embarguen las cuentas al municipio. No se les olvide que en Carmonileña la cena navideña ya la están preparando, ya usted las puede separar. Cenas navideñas en Carmonileña porque son especialistas y todo es el carbón y el horno de leña. ¿Qué es lo que tenemos en Carmonileña? Tenemos los platos, ¿cuáles son los platos que se van a vender allá? Para que usted los separe desde ya con el 40% de descuento, o sea, un poquitico menos de la mitad usted paga. Platos como pernil de cerdo, sobre barriga rellena, pechuga, lomo de cerdo relleno, lomo de relleno. ¿Cuáles son los acompañamientos para esas cenas navideñas? Los acompañamientos son ensalada tropical, torta de papa, puré de papa. ¿Cuáles otros platos usted puede encargar en Carmonileña, don Luis Aurelio Prada, que usted que le gusta ingeniero Luis Aurelio Prada para la buena cena y usted que ha estado en los mejores países y en los mejores restaurantes del mundo, en las mejores ciudades del mundo. Pues, platos especiales diferentes, las costillitas de cerdo, suflé de pollo al vino, cerdo y pechuga al mango. Hay tabla de queso si usted lo quiere pedir. Le obsequian las salsas y también le dan la cena con el 40% para que usted la mande preparar desde ya la cena navideña con el auténtico sabor casero. ¿En dónde, a cuáles teléfonos lo puede pedir de Carmonileña? Al 315-434-8821, al 316-453-0346, repito, 315-434-8821 o 316-453-0346, domicilios gratis para las cenas navideñas en carbón y leña. Pídela ya, rememorice sus teléfonos, tenganlos pendientes. Seguimos. ¿Cuál es la chica que me gusta a mí? Una mujer que sea motero, una mujer que le guste la rumba, una mujer que le guste andar en moto y que haga acrobacias en moto como la que le vamos a mostrar después de la siguiente pausa a quien usted debe venir a comprarle a nuestros anunciantes. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías de Aranero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. En el transporte ilegal. Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo, sea legal, sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espuma Santander. Defensor de la Familia del Transporte, saludo motero para nuestros amigos. Ya saben que hay que escoger la cena navideña, delicioso. Si quieren muéstreme toda la página del Facebook. ¿Por qué la página del Facebook les voy a mostrar ahorita de quién? Una página de Facebook de la pizzería Goyo, la pizzería Goyo que está en la carrera 19 con Boulevard Bolívar en abajo. En la calle 16 también con carrera 27 frente al Sena en San Alonso. Visite y haga el pedido a domicilio 691-3940 318-591-9137. Como les dije, pizzería Goyo está ubicada frente al Sena en la calle 26 pasos arriba de la 27. En pizzería Goyo también está esta deliciosa pizza de pollo con champiñones y de carnes, perdón. Una pizza especial. ¿Qué otra pizza tenemos en pizzería Goyo? Pizzería Goyo de todos los sabores, la pizza ranchera, la pizza hawaiana, la pizza caribeña, todas las pizzas, todos los sabores que usted encuentra en pizzería Goyo en el Boulevard. Repito, tengan el pendiente el número de celular siempre. Esta es la pizza colombiana, una pizza que lleva maicitos deliciosa. ¿En dónde queda? ¿Cuáles son los teléfonos que debemos colocarle para que la gente pida en pizzería Goyo? 6-91-39-40 o 3-18-591-9137. Seguimos en impacto. ¿Cuál es la chica que a mí me gusta? La que tiene una familia que le gustan las motos. La que tiene un niño que le gustan las motos. La que tiene el cuñado, el primo, el vecino que también le gustan las motos. Y la chica que van a ver ustedes al comienzo en la moto se llama Mariani García, es una motera venezolana de Caracas. Tiene aproximadamente unos 23 años, pero Asia Croacia es en moto y eso que es chiquitica y en una moto mil centímetros cúbicos que tiene. ¡Suscríbete al canal! La chica que me gusta y sobre todo el que soy yo, 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 yo. Eso soy yo. Terrible. Bueno, no se les olvide que Calchones Paraíso les tiene el colchón para que usted renueve sus sueños. Calchones Paraíso tiene sedes en Cañaveral, en Bucaramanga, en el centro, en Cabecera y en la fábrica. Colchones de espuma Santander, discúlpeme, colchones de espuma Santander, para que usted renueve sus sueños. ¿En dónde queda la fábrica de espuma Santander? En el kilómetro 2 de la vía al mar. Le regala la mitad de lo que vale el colchón, el 50%, si compra directamente los almacenes de espuma Santander en el centro comercial La Florida, local 315, en la calle 36 con carrera 25, calle 36 con 24, en la calle 48 con carrera 35 y en el kilómetro 2 de la vía al mar. Visite los almacenes de espuma Santander. Entre nuestros compradores sortearemos un colchón en canto ¿en canto qué? de morfeo de un metro. Ya saben ustedes que usted también puede ganarse otro colchón adicional. Continuamos en impacto. En la vía de aeropuerto dos personas resultaron heridas, dos, una pareja de motociclistas que al parecer fueron embestidos por un vehículo y además el motociclista llevaba exceso de velocidad. Escuchemos el video dramático de lo que dice la gente. Hay una ambulancia acá a frente del motel Jardín de los Césares, dos heridos, dos heridos graves. Grave. ¿Por qué? Porque debemos andar a la defensiva. Por favor, que esta Navidad usted no pase mal y su familia tampoco. Manejemos de manera prudente pilas porque a los que le gusta tomar en sus carros o en sus motos le van a clavar multas de 28 y 30 millones de pesos. Y hay un proyecto de ley para que los que le quiten la moto o el carro borracho lo pierdan, pierdan el vehículo. No solamente les saquen una multa de 28 millones de pesos que nunca lo van a poder pagar, sino que además pierdan el carro o la moto por ir manejando borrachos. Y además hay que ser preventivo. Bajémosle a la velocidad, hagamos las cosas bien, no cometamos infracciones de tránsito, portémonos como ciudadanos de bien, no necesitamos un policía o una cámara para portarnos y no violar las normas de tránsito sino ser verdaderos conductores. En el municipio del Playón ¿qué es lo que hay en el municipio del Playón? Pues un hospital que se llama Domingo Sabio. A raíz de que hayan habido fuertes temblores, ese hospital sufrió algunas afectaciones en su estructura, pero lo van a arreglar. Eso dice el gobierno de quien de Díaz de Tavera, esperemos que así sea. La Secretaría de Salud Departamental anunció las medidas de saneamiento que harán sobre el hospital Santo Domingo Sabio de El Playón, un escenario afectado por movimientos telúricos y que cuenta con equipos de rayos X sin usar. Me acompañó en esa visita la persona encargada de gestión de riesgo, el doctor Ramón, porque se iban a trabajar dos temas. Primero que todo el tema de unas grietas que se han formado por los temblores que han habido en este municipio como epicentro de los mismos y un tema de adecuar un cuarto para que funcione el rayos X, equipo que ya el hospital tiene. Cerca de 150 millones de pesos costará la adecuación de una sala diseñada para realizar los trabajos de rayos X en el edificio. En el tema de rayos X hay la necesidad de toda forma del hospital tener este equipo funcionando ya que el equipo lo tiene. Son cuartos especializados que deben ir las paredes con plomo para evitar radiación en el momento de las tomas de estos rayos X. Con estos trabajos la Secretaría Departamental se compromete a buscar fuentes de financiamiento que den una nueva cara al hospital. Bueno, eso es lo que dice el secretario. ¿Será que cumplen? Porque son muchos politiqueros que en campaña dicen todo. Aquí está la página de Facebook de Pizzería Goyo. No, la página completa no eso. ¿Esa es la página completa? No, eso es lo que yo quiero que muestre. La página de Facebook de Pizzería Goyo. Ahí están quienes atienden en Pizzería Goyo. Mire, aquí están las personas que atienden. Usted puede dar ahí y ve a la señora Andrea, ve a Goyo. Ahí está la señora Andrea, la primera de izquierda a derecha, una señora hermosa, la señora Andrea Naya, todos los empleados y está su esposo. Ahí ese que está en el cursor, nuestro amigo Goyo, de Pizzería Goyo. Esa es en la carrera 19 con Boulevard Bolívar, bajando hacia la Virgen, bajando, ahí en pleno semáforo está. La página está Pizzería Goyo, ahí tiene un video también en donde usted puede ver todo lo que hay en Pizzería Goyo. Pizzería Goyo que está también en la calle 16 con carrera 27 frente a San Alonso, a la cena de San Alonso, perdón. Usted allí puede ver cómo se prepara la pizza que le van a servir, qué ingredientes tiene, que se hace con la asencia total, con guantes, con tapabocas, con delantal, personal calificado, con productos, ingredientes de primera calidad, todo en Pizzería Goyo. Usted puede ver todos estos videos y estas imágenes en la página de Facebook para que pida en Pizzería Goyo lo que usted prefiera. ¿Seguimos? Ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Infortunadamente, señoras y señores, los esperamos mañana aquí en Impacto, el defensor de los motociclistas de la familia y el transporte. Soy José Velázquez Pereira con la dirección general de este gran programa y ahora nuestro productor general se llama Yair Coronado, está con nosotros también. Saludos a esta hora para don Luis Aurelio Prada y su señora esposa que está en la sintonía. Antes de irnos, también queremos saludar a todos los amigos, a mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis que está sintonizándonos. Dios le pague a Álvaro Quique por todas las bendiciones que usted nos ha dado. Usted es un instrumento de Dios para bendecir, por eso le espero lo mejor. También saludamos a la hermana, a la señorita Ruth Daniela Pacheco en el barrio Antonia Santos Centro, en el edificio Cajazán, que está cumpliendo años de parte de su hermano Julián Pacheco, su papá y su mamá, que muchas felicitaciones y que muchas bendiciones. Los esperamos mañana en el concierto de Alex Campos, también en el estadio. Yo voy a ir. Muchas bendiciones. Feliz noche. Que descansen. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista.